Soy Celi Perdomo, soy licenciada en Educación, Mención Biología y Química, egresada de la UAS y también de San José Fe y Alegría. Ingresé a Fe y Alegría en 1996, era migrante desde otra provincia y necesitaba esa acogida. Y el centro me recibió y recibí el apoyo que necesitaba. Me sentí cómoda, me sentí en confianza, me sentí en familia. También sentía que tenía muchas herramientas para crecer. En ese momento quería superarme y aproveché todas las oportunidades que me brindó el centro educativo. Me motivó a ser profesora, primero, el amor por la naturaleza, el descubrir cómo funciona el mundo y acompañar a otros a descubrir eso. En el 2003 pude cumplir uno de mis sueños, que era laborar en una institución de fe y alegría, específicamente en San José, de donde soy egresada. Pude ingresar como profesora de Ciencias Naturales y trabajando ahí pude hacer mi maestría en Química para Docentes. Además de profesora, soy madre y también soy emprendedora. Entonces, mi día a día es un día lleno de muchas actividades, de muchos compromisos. Primero en la escuela, luego como madre de tiempo completo, y luego en mi emprendimiento, que es una papelería. Fe y alegría llega hasta donde llegue el asfalto. Y hasta donde llegue el asfalto están muchos estudiantes, muchos niños que necesitan el apoyo. Me siento orgullosa de pertenecer a una institución de fe y alegría porque transformamos vida y soy parte de ese proceso. Me quedan muchos sueños por cumplir, pero de los que me propuse en mi adolescencia, he logrado muchos. Gracias por ver el video.